Marketplace.campodemexico.com Orgullosamente lleva hasta ti este programa. Un producto de Nutraceuticals Vet Lab. Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta Para ganar más. Agricola Dazam, presenta Hoy en Campo de México vamos a hablar del merangus. Con un experto en esta raza, que se ha destacado tanto en Estados Unidos como en México. Bienvenidos. Me da mucho gusto estar con Fernando Franco y poder hablar hoy del merangus, que es de lo que nos vamos a concentrar. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muchas gracias por estar aquí. Fernando, dame las características del merangus. ¿De dónde viene o cómo se forma esta raza? Mira, la raza está formada por angus y brahman. Utilizaron el brahman para darle un piquete de rusticidad, para poderlo usar en todo tipo de climas y con la calidad de carne del angus. ¿Hay algún porcentaje que sea el mínimo que puede tener? Tres octavos, cinco octavos. Esa es la cantidad exacta. Tres octavos de brahman y cinco octavos de angus. ¿Esto lo hicieron en dónde? En la Universidad de Louisiana, en trabajo con gente de Texas. Exactamente. Correcto. Y la idea era poderle aportar la rusticidad del brahman al angus. Meterle ese piquete de rusticidad al angus para tener buena calidad carne con la rusticidad de un brahman. Ahora ya no es necesario hacerlo desde el principio, donde buscabas un porcentaje de uno y otro, y había varias, digamos, reproducciones o generaciones para lograr. Ahorita está muy de moda lo que se llama el ultra. Pues un brangus puro, de tres octavos, cinco octavos, le vuelven a meter angus, un angus puro, y sale ultra, que es la generación uno. Entonces ya de ahí en adelante vuelves a usar otra vez brangus. Digamos que son F1s de alta calidad. Exactamente, para mejorar y meter líneas nuevas a la raza. O sea, para buscar otras líneas sanguíneas en tu ganadería. Para que no se cierre y mejorarle ciertas calidades al ganado. Entonces ahorita hay gran porcentaje de ultra blacks y ultra red. ¿Cuándo empezó a hacer esto? ¿Y con qué empezaron? ¿Con el rojo o con el negro? Empezó con el negro. Bueno, hasta la fecha el rojo hay muy, muy poco ultra red. Muy, muy poco. ¿Cómo qué diferencia hubo entre el negro y el rojo en edades? Bueno, mucha, porque el brangus negro empezó en los años 30's. Y el brangus rojo como raza yo creo que tenía unos 35 años más o menos. Entonces sí hay mucho espacio entre el rojo y el negro. Por eso sigue siendo más supremo el negro. Por la cantidad de líneas sanguíneas que tenemos en el negro. Si hay más líneas sanguíneas negras, quiere decir que por eso buscas al renovar las sangres a estos grandes toros padres negros. Para poderlos mezclar. Para lograr rojos. Correcto. Ahorita tenemos dos vías. Que es el ultra red. Que es usar un angus de supremo. Con una brangus roja. Y te sale la generación uno. De ahí vuelves a puros cruces con brangus. Hasta volver a tres octavos, cinco octavos. Que es en la tercera cruz. O la otra. Es usar brangus negro con tu brangus rojo. Entonces. ¿Y cómo te mezclas? Brangus negro con brangus rojo. ¿Qué es? ¿El toro es negro y la vaquilla es roja? Como cada persona quiera hacerlo. ¿Y qué sucede con el producto de ellos? Normalmente la primera cruza es negra. Normalmente. Eso es algo básico. Llega a haber algunos toros de primera generación roja. Porque la madre a lo mejor ahí entre sus líneas atrás traía un piquetito rojo. Y los plotas más fácil. En general es negro. A esa hembra negra le metes rojo. Ya traes un 60-70% que te da rojo. Y en la tercera cruza ya prácticamente rojo. O te puede dar un gateado. Que sí llega a suceder también en la primera o segunda cruza. En la tercera ya no. ¿Hay diferencias de precios entre el brangus rojo y el brangus negro? Yo creo que ahorita ya está muy... Anteriormente sí había diferencias. México ha crecido exponencialmente muchísimo en el rojo. Ya tenemos muy buenos criadores rojos. Ha crecido... Hay muchos toros rojos que ya lo pones a la par con un toro negro. Pero la calidad, más bien la cantidad de sementales es lo que nos limita. O sea, hay muchos más sementales negros. Sí. Sí, sí. Tú llegas a buscar un semental negro te puedes encontrar 300, 400 supremos. Y en el rojo yo creo que 50, 60 top. O sea, que estén ahorita... Claro. De veras generando buenas líneas. O sea, que diga sus crías. ¿Cuáles son las ventajas del brangus? Mira, la ventaja es muchísima. Principalmente que se va a adaptar a cualquier zona. Esa es una de las primeras cosas que tiene bien. Porque mucha gente no puede utilizar ganado por el calor, por la humedad. Y el brangus se adapta perfectamente a cualquier tipo de zonas. Es muy rústico. O sea, lo pueden dar en el cerro, pueden dar en cualquier tipo de pradera. Tiene mucha facilidad de parto. Por lo regular no tienes problemas en las pariciones. Muy buena leche. También son vacas con muy buena cantidad de leche que mantienen perfectamente... O sea, mantienen a sus becerros perfectamente. A sus becerros sin ningún problema. ¿Qué pasa con la carne del brangus? Una calidad muy buena. Tiene mucho marmoleo. Se sigue trabajando. Hay muchos criadores en esa base de meterle más marmoleo, más grasa a la calidad de carne. Y está en pleno crecimiento el brangus. Si comparas el brangus con el angus, ya me diste algunas de las ventajas del brangus. Sí. ¿Cuáles serían las ventajas de uno y de otro, Fer? Pues mira, yo en específico te hablo de la mía, que es en la que estoy dedicado. El angus me gusta mucho, más no estoy muy metido yo en la raza. Obviamente me gusta el angus porque por la base del brangus es un ganado perfecto. Y no hay raza mala en general, no hay ninguna raza mala. Cada quien tiene que usar la raza que le trabaje en su rancho. Que le funcione, ¿verdad? Que económicamente te sea rentable. Que te sea rentable, porque todas las razas son buenas, se hicieron por algún motivo. Las razas puras obviamente sabemos que son supremas. Calidades de carne, angus, facilidad de parto extraordinaria. Es muy raro que ellos batallen con un animal. Nomás si llegan a tener limitaciones por los climas. Ya ahorita ya han seleccionado muchos animales y están creciendo en la raza que ya llegaron a Chiapas. Principalmente animales rojos que toleran más la temperatura, dos, tres grados menos. O sea, comparado a la piel negra. Y a base de escoger genéticamente animales adaptados. Porque yo he visto el angus adaptado a Texas, que es un clima también muy fuerte. Mucha humedad, mucho calor. Ahora, el producto, me decías de la carne. ¿Por qué el angus tiene un precio especial, un manejo especial? ¿Qué hicieron los creadores de angus para lograr esto en los Estados Unidos? Y siguen trabajando. Aquí en México, ya gracias a varios creadores de la región también, ya certificaron la carne. Entonces, cuando tú logras una certificación de carne, ya sea Choice o sea Prime, ya tienes un valor agregado. ¿Qué diferencia hay entre el Choice y el Prime? Bueno, la calidad de la grasa. La calidad de la grasa. El Choice sería el que está en todos los restaurantes, digamos, comunes de los Estados Unidos. Sí, es para la media general. Y el Premium sería todavía más arriba. Exactamente. De más valor. Sí, carne más seleccionada, de mejor calidad, más marmoleos, más grasa. Más grasa. Sí. Fíjate, y nosotros aquí queremos ponerle el clemuterol para quitarle la grasa. Son formas diferentes de ver las cosas. Así es como seleccionan ellos la carne. ¿El brangus tiene más longevidad que el angus? Ah, fíjate que no lo sé. No te voy a echar mentiras. Yo creo que la media base van a ser los 15, 16 años, yo creo que en las dos razas. En las dos razas. Genética triple F, alta genética para México, en brangus rojo y negro. Venta de sementales, vaquillas y material genético de México y Estados Unidos. Comuníquese. Fernando Franco le atiende con gusto. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos, lo encuentras en Agrícola da Sam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola da Sam. Dos sucursales. Para ganar más. Agrícola da Sam. Soy tu amigo Jaime Muñoz Polit y te invito a ver el programa Campo de México todos los martes, jueves y sábados a las 7.30 de la tarde por Televisión Alteña en el Canal 17 y 151 en alta definición. La tienda de tiendas agropecuarias. Marketplace.campodemexico.com Cuando tú planteas iniciar una ganadería, me decías la manera sería empezar con tus vaquitas que tienes ahorita y tratar de mejorar tu raza con los embriones de brangus y así ir aportando cada vez más calidad hasta llegar a ser un ganador de registro. Claro. Ese sería el camino. Ese sería la forma más económica para alguien que quiera empezar. Porque comprar una buena vaca, brangus, roja o negra, fluctúan entre los 15, bueno, yo te estaba pensando en dólares. 150, 200 mil pesos, una buena hembra. Un promedio. Las vacas son muy caras. Lo bueno se vende solo, entonces es una de las grandes ventajas, el valor agregado de este ganado, que la gente lo busca y lo bueno pues nos lo andamos peleando por todos lados. Ahora, Fernando, ¿por qué voy a otra raza sintética que es la que hemos visto que se ha desarrollado también aquí y en los Estados Unidos? ¿Ya tenían el brangus y luego empiezan a hacer el beatmaster? Sí. ¿Y ese si lo hacen en Texas? Está hecho en Texas y parte de México, porque el señor tenía, por lo que tengo entendido, tenía parte del rancho de los dos lados, en México y en Estados Unidos. ¿Y qué le aportaron adicional al beatmaster o por qué lo hicieron, Fernando? Por lo que yo tengo entendido, ellos están en una zona desértica de Texas, pegado a San Ángelo, todo para aquel lado. Entonces, el señor Lázater, si no me equivoco, él fue el que fundó esta raza. Entonces, él trae Herford, Longhorn, Shorton y Brahman. Entonces, le dio ese cruce para llegar a esa rusticidad que tiene. ¿Mejora la carne, a la carne del brangus? Bueno, sería como echarme encima a los beatmasteros. Pero no la mejora, digamos, ¿no? Es un ganado muy similar, pero la calidad de la carne del angus, yo creo que por eso sigue siendo el número uno en calidad. Pero, ¿tiene más resistencia? Yo creo que son muy parejos. A mí, en lo personal, me gusta mucho el beatmaster también. Y es una raza, yo creo que son las dos razas que ahorita, en la actualidad, funcionan en cualquier clima. ¿Para México son las razas, digamos, más adecuadas en general para nuestro país? Por lo que puedes ver ahorita a nivel México, yo creo que las dos razas fuertes, maternas, brangus y beatmaster. Y angus, pues no se diga, angus es una de las razas mejores del mundo. ¿Qué pasa con las que son únicamente, que las tenemos en México tropical, sobre todo, las razas cebuinas? ¿Su carne es mejor que la del angus? Yo creo que no hay, o sea, ahorita mejor carne que la del angus en su calidad. O sea, históricamente, desde que existe, yo creo que es una de las mejores carnes que podemos tener. ¿El angus original se desarrolla en Inglaterra, en Gran Bretaña? Sí. ¿De allá vienen estas razas? Por lo que tengo entendido, sí. Yo estoy muy metido en mi raza, entonces no le estudio mucho a las demás. Pero entonces el angus es una raza hecha en los Estados Unidos. Americana 100%. Y lo hace una universidad pensando en las cualidades que le iba a aportar. Sí, exactamente. Y en una zona de los Estados Unidos, donde las condiciones de humedad son fuertes. Sí, Luisiana y Texas. En la parte que se fundó, que se crió, que se desarrolló, es una parte con mucho pantano, mucha humedad. Es muy, o sea, temperaturas de 110, humedad del 90%. Entonces ocupaban una raza, una raza híbrida para que pudiera salir adelante. Salir adelante. La raza sintética. Qué interesante. Y hoy, ¿qué tan grande es el brangus en los Estados Unidos? Hay muchas asociaciones. En Estados Unidos hay una, que es la principal, la International Brangus Breeder Association, que ellos registran lo negro y lo rojo. Es la asociación más grande del mundo en el brangus, por eso todo mundo tira a Estados Unidos. Y también existe, que yo soy miembro de la mesa directiva de la asociación Brangus Rojo de los Estados Unidos. Es decir, la asociación grande hizo una especialización. Es que antes había negro y rojo. Y se unieron hace, creo que hace como 30 años y ahora solamente da registro la International Brangus Breeder, pero sigue estando activa la asociación roja. Entonces, no registramos, pero hacemos muchos eventos y sacamos a la raza adelante también. A mí me llamó la atención, esperando a amigos televidentes, cuando me meto a Montana, ahora que estaban aquí las gentes de Montana, y empiezo a ver la cantidad de ganaderías. Es impresionante la cantidad. No sé cómo explicarle al auditorio, pero yo acostumbrado de aquí veo 20, 30. Allá empiezo a ver una página, otra página, otra página, otra página. O sea, son cientos de ganaderías. Es que hay mucha tierra, o sea, son unas extensiones grandísimas. Es una parte de Estados Unidos, la parte norte, que no está muy habitada. Por lo mismo que hay muchos ranchos. Y aparte de todo, que tienen ellos también el granero del mundo, arriba. Entonces, tienen el acceso a praderas grandes y a mucho grande. Allá es donde se desarrolla más el Hereford y el Angus, precisamente. Son las dos razas que están posicionadas en Estados Unidos. Y acá en el sur, Brahman y Brangus, yo creo que son de las dos. Me llamó la atención, ahora que estuvimos en el Congreso Ganadero, que la Asociación de Charolais Chabray de México, han hecho un trabajo de años, de mejora genética, para que sus charolais mexicanos tengan mejor calidad de carne. ¿Pudían tener más grasita su carne, más moleo? ¿Han hecho ese trabajo? Yo creo que la mayoría de los ganaderos y todas las asociaciones siguen trabajando en tratar de mejorar la carne. Y más en razas terminales, que es, este, Charol es una de ellas, que funciona perfectamente con todas las mezclas sintéticas. El ganado terminal, como limosín, charol, este, usado con la base de Brangus, Bidmaster, todo ese tipo de cruzas, le metes muchísima carne al animal. O sea, ya es un animal que específicamente lo vas a mandar al rastro. No, no sacas, este, reemplazos prácticamente para, para el rancho. No vas por el lado materno, vas por el lado más de la terminal de la cansa. Vas por la producción de carne, no por la producción de pies de cría. Exacto, ahí es para que todo vaya, vaya a dar al rastro. Pero en la cruza comercial, que es lo que, en realidad, para eso trabajamos, para lo comercial. Sí, porque finalmente hay mucho más ganaderos comerciales y engordadores de ganado que creadores de registro. Exactamente, o sea, que al final la carne es la que... Igual en Estados Unidos. Sí, 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 claro, exactamente. O sea, todo va basado a generar carne para, o sea, la cantidad de carne que estamos consumiendo ahorita ya. En este momento te ofrezco becerros, toretitos para sementales. Hembras nos quedan pocas, pero sí hay semen de varios toros que hemos tenido sementales o que compramos en Estados Unidos y embriones. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos lo encuentras en Agrícola Dazam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dazam. Dos sucursales para ganar más. Agrícola Dazam. Mi Rancho Boer de México. Te ofrece sementales y cabras boer para que inicies o mejores tu ganadería. Te atendemos con gusto. Pero nos dicen, esta carne que se genera usa demasiados recursos y los recursos cada vez son más, recursos naturales y los recursos son cada vez más limitados. ¿Cómo uno como ganador puede optimizar eso, Fernando? Porque imagino que si optimizas eso, también ganas un poquito más de dinero, ¿no? La genética, eso es a lo que nos basamos. Que tienes que tener una mejor genética con información, con una base para que puedas tú escoger un semental basado a tus necesidades, lo que estás buscando. Los costos son lo mismo, si compras un Brangus que si compras otras razas. Bueno, ahorita el Brangus sí trae un valor, yo creo que agregado, este, por sus características y que la gente lo ha estado probando y están viendo que funciona muy bien. Entonces, ahorita sí traemos, yo creo que precios estándares un poco más caros. Hay muy pocas hembras en el mercado. O sea, ese es uno de los primeros factores. Cementales genéticamente avanzados, que eso hace que la gente, supamos, yo en específico, como lo pudiste ver, no tengo ningún toro grande. Eso hace también que el valor del Brangus ahorita sea tan alto, porque tiene la calidad y la garantía que te va a funcionar. Entonces, meter un toro Brangus con tus vacas criollas, llevas una mejora genética grandísima. Y en general, cualquier raza de registro lleva su valor agregado para que ese ganado criollo lo pueda seguir creciendo y producir más carne. Fernando, ¿por qué se dio el fenómeno de que tantas ganaderías de registro llegaran a la zona de Los Altos? Que eso es un... O sea, aquí tenemos en una pequeña parte de México concentrado a más del 60% de todas las ganaderías de registro de la genética mexicana. Sí, o sea, aquí en Los Altos somos gente muy competitiva y gente muy trabajadora y que nos gusta arriesgar y apostar. Entonces, eso hace que si tú ves a tu vecino con el pasto verde, pues tú lo quieres tener verde también. Entonces, hay una base muy sólida aquí, desde abuelos, padres, hijos, tratando de avanzar en cualquier... Pero hace 15 o 20 años, no me dejarás mentir que veníamos y la mayoría eran vaquitas criollitas y vaquitas de engorda y apenas empezaban algunas ganaderías a traer. El Santa Gertrudo, dices que algunas empezaban. Gracias a él, a todas esas familias que... Yo creo que más que nada cuando los hijos de la gente mayor ya salían más a estudiar a Guadalajara y salían a estudiar al extranjero, entonces ya traían ideas más modernas de que veían otro tipo de ranchos con mejor equipamiento, formas de trabajar distintas, simplemente desde aplicar vacunas. Había gente que no vacunaba, entonces se ha avanzado mucho. Mira, yo traigo, yo creo que una jaula por mes de diferentes ganaderías que están comprando toros, vacas, semen, embriones, a pesar que están posicionados ya arriba y no dejan de trabajar, esa es la gran diferencia. Esa sería la pregunta final, es precisamente. ¿Pero cómo sostenerse en un negocio donde son seres vivos? Sí, exactamente. Pues mira, es base a lo mismo, tratar de no parar en mejorar la genética, porque eso es la única... Para mí es la clave de vender o no vender. ¿Cómo sabes que ya la sangre que estabas aportando en tu ganadería empieza a tener problemas? ¿Y que necesitas una renovación? ¿Cómo lo sabes? La consanguinidad. O sea, tratar de no usar a los padres con las hijas o con las nietas o con los sobrinos. Entonces tratamos de todo el tiempo. Supamos, yo ahorita en el rancho tengo tres sementales. Y para poder estar teniendo ese choque de sangres diferentes y no cerrarnos, porque si no, en un ratito... ¿Y eso lo tienes que llevar anotando? Desde que nace el animal se registra... Como sabes, al rato ya se te olvida. Todo tiene que ir apuntado completamente. En cuaderno a la vieja usanza y en computadora. O sea, manejamos los dos tipos. ¿Y hay programas? Sí, hay programas específicamente para eso. Fernando, ¿hay buena información entre lo que produce Estados Unidos y Canadá y nosotros para que ya genéticamente también puedas recurrir, digamos, a lo que hacen ellos? Sí, claro, ya hay muchos sistemas, inclusive ahorita la Brancos de Estados Unidos está ligando a la información de la base de datos de México. O sea, yo puedo entrar a la base de datos de Estados Unidos y sacar información. Ahora Estados Unidos está jalando toda la información de las asociaciones Brancos, que son dos aquí en México. La de Chihuahua, que registra negro y rojo, y la de Monterrey, que registra puro rojo. Entonces ya están trabajando con las asociaciones para tener una base de datos sólida. Nosotros pertenecemos a la... En el caso tuyo, ¿perteneces a la de Monterrey? Pertenezco a todas. A todas. Yo de Canadá oigo más o menos a razas. Sí, sí, Herford, Angus. Herford y Angus, ¿no? Shorton, este... Sí, ellos están completamente con las razas europeas. Charol también. ¿Por sus climas? Sí, yo creo que eso tiene que ver mucho. O por la costumbre de ellos de lo que han... No sé, porque yo no he visto estos animales. Sus animales son resistentes perfectamente al frío y se desarrollan mejor en el frío. O sea, hay muchos animales que vienen a dar a México y tú dices, a ver, allá se veía mucho mejor. El clima, obviamente, tiene que ver la comida... Soportan unas temperaturas que uno no podía querer, ¿no? O sea, ellos están a 30 bajo cero y están perfectamente pastando. Fernando, muchas gracias. ¿De qué? Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y por tu ayuda. Y, pues, hombre, al auditorio siempre le hemos dicho, Fernando Franco siempre se ha caracterizado por... Siempre les has echado la mano y qué bueno. Y eso, Fernando, se agradece mucho porque es de muy buena voluntad de parte tuya. Pues, mira, estamos para servir, que es lo principal. Y qué bueno que decidiste regresar a tu tierra. Gracias. Es un buen acierto. Gracias. 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 Gracias al auditorio. Un producto de Nutraceuticals Vet Lab. AleVet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presentó marketplace.campodemexico.com. Orgullosamente lleva hasta ti este programa. Para ganar más, Agrícola Dazán presentó. Siga Campo de México en todas sus plataformas. Gracias. Gracias. Gracias.